Hola chicos, si hoy es mi cumpleaños, tú quieres suscribir, suscribir, dale a este botón rojo, suscribir, pa' favor, suscríbete y dale like, tú haces esos dos, te doy un teléfono, lo siento, tú escribiste ese botón rojo, pa' favor, yo te doy un teléfono de catorce y millón de dinero, tú si sabes, somos ricos y yo tengo una novia, sí, y yo te, yo, tú sí, inscríbete, 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 tú, inscríbete, dale like y suscríbete, como lo mismo ves, llegamos a diez mil, inscríbete, llegamos a diez mil, sí, yo, tú, te doy una, mi, yo tengo un carro, sí, yo tengo un Lamborghini, también un Tesla, sí, también tengo milonarios, tú, inscríbete, yo te doy cien mil dólares y un teléfono de catorce y un carro de año y un carro de año, sí, también, tú quieres, tú quieres ir a mis videos, primero, suscríbete, dale like, puede ir a mi casa, yo vivo en un apartamento, puede ir a mi casa y hacer videos con nosotros, yo tengo, yo tengo un cuarto vacío, tengo cosas ahí, tú puedes usar los juguetes y cosas para pintar, sí, también, suscríbete, no escribir, tú no escribiste, salga mi, mi cara, tú no escribiste, suscríbete, suscríbete, yo, tú, puedes hacer video conmigo, tú puedes venir a mi casa, jugar nosotros y jugar, jugar, jugar nosotros y hacer video con nosotros, con nosotros, sí, sí, tú no escribiste, tú no escribiste, salga mi cara, tú no, sal, tú no, tú, tú no escribiste, tú no escribiste, suscríbete ahora. Bye, próxima, la otra video, yo voy a jugar Roblox.